¿Cómo están amigos coleccionistas? Esto es pa' la cacería, otro día de colección Son los Chase y SPHs que aumentan la emoción En busca de nuevas piezas, amigos, pasen la voz Llegó el tan esperado video de MB2 Colegas coleccionistas, los blisters hay que cuidar Y encontrarlos colgaditos como deben de estar Esto es MB2, Wills of Row Esto es MB2, Wills of Row Colgadita como tiene que estar ¿Cómo estamos amigos coleccionistas? En esta ocasión les quiero mostrar este par de piezas Me parece que no se las había mostrado Ya tiene un poco de tiempo que las había yo comprado Las acabo de ver porque estamos acomodando aquí el cuarto Y me acordé de estas dos piezas que son una chulada La verdad se las quiero presumir Porque me costaron súper súper baratas La verdad yo no lo podía creer cuando las encontré Y son dos piezas que a mí en lo particular me gustan Ya que como les dije mi padre fue chofer de un autobús De una flecha Y entonces pues obviamente sabrán lo que viene en estas dos cajitas Así es que si les interesa un poquito el contenido de las cajas Pues se las vamos a mostrar Para empezar es una chulada en la forma de que Mashbook empaquetaba este tipo de piezas De hecho traen una certificación Es Mashbook Collectibles Y pues vienen pues muy muy padre la caja Con su... ¿Qué les puedo decir? Su tabla Donde viene siendo lo que hace lo de la escala Y pues aquí viene la información De Mashbook Collectibles Y la garantía Y vean nomás por aquí Estos modelos los fabricaron o los hicieron en el 95 Por aquí tenemos el año que se hicieron Déjenme ver que ando medio perdido Aquí está miren 1995 Mashbook Collectibles Los derechos reservados Y como bien saben son piezas bastante bonitas Venían súper cuidadas Algo así parecido a lo que viene siendo el RLC No sé cómo las conseguían las personas Este tipo de piezas Pero casualmente me las encontré en un Toy Show Son dos piezas que como les digo Esta Ahí viene Vienen bien protegidas En su empaque Y como les digo Trae una certificación Donde trae la información del carro Este es un 1922 AS Omnibus De Dublín Luego dice Esta es la certificación De 1922 Omnibus Es un Diecast réplica Hecha por Matchbox Y pues aquí trae todo lo demás Buses europeos Buses europeos Tránsito colección 1922 Y es una registración Viene la certificación De este carrito Por Matchbox Que pues es un extra Un extra que trae la cajita Y como les digo Venía en un empaque Donde la pieza No se maltrata para nada Les puedo decir Que la pieza está En un 100% Y vean nomás La chulada Brothers Como les dije Mi padre manejó Un bus De hecho Él se alcanzó A manejar Un bus De los que son Bien bien caritos Y vean Vean nomás La belleza De carro Que tenemos aquí Enfrente Es un tipo De bus Con unos tampos Bien chidos Dice Kennedy's That's the brand For me Kennedy's Es la marca Para mí Dublín Corporation Por aquí Dice Mad Bire 40 Passes From Mad Brian's No sé Exactamente Que quiere decir Esto Tiene Bastantes tampos La figura Del carrito En sí Está súper Súper Padre Está Al 100% Está como Nuevo Como que Apenas lo estoy Sacando De su empaque Vean el frente Brothers El frente La llantita Son Me parece Que es plástico No es ni goma Son las rueditas Que eran Parecen de madera Pero eran Este Metálicas Vean el frente De este bus Está un poquito Empolvado Si se dan cuenta Está un poco Empolvado Y Vean que chulada El frente Con los letreros Hayston Ford Full Para gas Y aquí Tenemos los mismos Tampos Aquí te dice Fíjate En donde Pisas Viene la entrada Del carro Por acá Para meterte Allá Los asientos Vienen Detallados Los asientos Está Muy Muy bien Hechecito El carrito En sí Es Metal Metal Es prácticamente Metal Metal Lo único Que viene En plástico Son sus asientos Y lo demás Es metal Metal Las escaleras Vean Que bonitas Que bien Hechecitas Lo hecho Antes Era un Eran Este Yo creo Que eran Las hacían Con amor Porque la neta Son piezas Que están Súper Súper Detalladas Están Súper Súper Padres Y Pues ahorita Que les enseñe La otra pieza Les voy a decir Cuánto yo pagué Por estas piezas La verdad Fue un regalo Fue una ganga La otra pieza Es más bonita Que esta todavía Esta está chida Pero aquella Está mucho mejor Y ustedes van a saber Por qué les estoy diciendo Que es mucho mejor Esta pieza Aunque esta Es una realmente Chulada Ahí la vamos a poner Para que la vean Y ahora sí Les vamos a enseñar La segunda pieza Vamos a poner esto Junto Para que no se nos miste Y Vamos a ver Este es igual Este es del Del 95 Me parece Por aquí están Sí Es de la misma colección La verdad Matchbook A mí siempre Me ha gustado bastante Últimamente Si he tenido Un poquito De compleinco Lo que están saliendo En el RLC Para ser honesto No me gusta Sigo pensando Que es una Muy mala calidad He tenido Discusiones Con algunos amigos Que me dicen No Pero es que Están respetando Como eran antes Sinceramente Ese bus Comparado al nuevo bus Tiene muchísima Más calidad Que el nuevo Así es que Ese es mi punto De vista Y para empezar Con este Vamos a ver Aquí tenemos Un 1930 Leyland Titan De Escocia Glasgow de Escocia Esto es Certificación De un 1930 Leyland Titan Deica Replica Hecha Hecha por Mashbox Lo mismo De todo Viene con firma Su papelito De autenticidad Y ahora si Les vamos a enseñar La pieza Más Padre De estos dos Y vean Nomás Vean Nomás De que Estamos Hablando Se acuerdan La pieza Que salió En el RLC De Mashbox Pues miren Es una pieza Muy Muy parecida A esta Pero sin duda Alguna De esa pieza Nueva Que sacaron En Mashbox A esta Yo me quedo Con esta 100% De hecho Por esta pieza Fue que no Quise agarrar La pieza De Mashbox Porque Sinceramente Se me hizo Una copia Barata Sinceramente Es una copia Barata Esta es una Belleza De bus Ustedes la pueden Ver Metal Metal Amigos Yo pensé Ahorita Que esto Era plástico La verdad La había visto Yo No la había Tomado en cuenta Tanto Ahorita Que la estoy Viendo así Porque estamos Reacomodando Me voy Voy notando Que esto No es plástico Que esto Es metal Metal Completamente Y Vean Los tampos Están Bastante Chidos Estos De Cocoa Que están Por acá Glasswood Corporation La parte Esto de aquí Si es Este Plástico Estas dos Piecesitas Porque vienen Juntas Con lo que Viene Adentro Entonces Esto si es Plástico Pero la base En si Toda es Metálica Toda la parte Es metálica Y las llantitas Son como de una goma Bastante Bastante dura Están Están bastante Bien hechas Igualmente Pueden ver La entrada Aquí De la De El bus Aquí tenemos Donde uno Se agarra Para subirse Aquí Pueden ver La escalerita Bien Bien Diseñada Y Les puedo Puedo decir Que tiene Entrada Exactamente Aquí Está la Entradilla Por este Lado Ahí está Se puede Notar Quizás Ustedes No lo Pueden Ver Pero Está Bastante Aquí Tenemos Otro Otro Tampo Dice Daily Escape Boots Pactor De Fotos Yo supongo Que este Es el Número De Placa Y Vean Que chula De Boots Por eso Les digo Que Esto Si está Bien Hechecito Trae su Volante Separado También El Frente Vean El Frente Que chulo Está Super Super Precioso Esta Fue La Razón Por El Cual Yo No fui Agarrar El El Que Sale En Matchbook Quizá No sea Una Idéntica Copia Es un Poquitito Diferente Pero Es algo Muy Muy Similar Y la Verdad Para Pagar 40 Dólares Me parece Que fue Ese Bus No estoy Tan Seguro Pues Me Quedé Con Este Ahora Si Les voy A decir Cuanto Yo Pagué Por Cada Uno De Estos Dos Buses Esto Los Compré En El Toy Show Aún Recuerdo Que Estaba Un Señor Ya De Avanzada Edad Y Tenía Muchos Matchbox De hecho Compré Cuatro Compré Dos Más Que Los Mandé Para México Esos Van En La Caja Y Este Tenía Muchos Más Pero En Escalas Un Poquito Más Grandes Yo Colecciono Uno 64 Yo Iba De Pasada Y Mire Este Bus Precisamente Estaba Lo Cuánto Estaba Pidiendo Por Estos Carritos Cuando Me Dijo Cinco Dólares Y Como Que Me Jalaron Para El Puesto Y Me Dijeron Checa A ver Que Más Hay Porque Cinco Dólares Está Regalado Este Bus Así Es Que Agarramos Y Nos Pusimos A Buscar Desafortunadamente En Escala 1 64 Solo Tenía Estas Dos Buses Había Otras Más Pero Ya Otro Chavo Ya Las Tenía Escogidas También Entonces Yo Me Quedé Con Estos Dos Buses Seguí Buscando Les Digo Me Compré Par De Piezas Más Solo Que Son Escalado Un Poquito Más Grandes Pero La Verdad Yo Me Quedé Fascinado Con Estas Piezas De hecho Le Compré Unas Cuantas Piezas Más Al Señor Porque Tenía Piezas Vintage Muy Chidas Tenía Tenía Matchbook Tenía Hot Wheels Y Lo Que Más Me Gusto Sinceramente Fueron Estos Buses Porque Yo Colecciono Buses Sigo Coleccionando Buses No Es El Primer Casting Que Colecciono En Buses Ahí Está La Chevy Está El Toner Roller Pero Los Buses Si Son Bastante Bastante Importantes En Mi Tengo Bastante Bastante Cariño Por Todo Lo Que Tienen Que Ser Buses De hecho Andamos Buscando Un Bus Que Sea Muy Parecido Al Que Manejó Mi Padre Porque Si Me Gustaría Tener Una Réplica Exacta De Ese Camioncillo Así Es Que Por Eso Se Los Quise Mostrar Amigos También Porque Como Les Digo Estaban Moviendo Cosas Los Miré Y Dije Estos Carritos Valen La Pena Del Mundo Mostrárselos Para Que Vean Que No Solo Lo Que Está De Moda Ahorita Vale La Pena Este Tipo De Piezas Valen Mucho Mucho Más La Pena Y Con Mucho Gusto Bro Se Los Mostramos Aquí Están Dos Busecitos Estos Son Una Redicción Del 95 Aparte De Estos Hay Otros Que Esos Son Destiny Los Tiene Mi Compa Frankie Collections El Tiene Muchos Carritos Vintage La Verdad Vale Mucho La Pena El Sabe Mucho Mucho De Todo Este Tipo De Piezas Así Es Que Los Invito A Que Se Vayan A Darle Un Ojo A Su Canal Frankie Collections Y Amigos Pues Yo Me Yo Creo Que Valieron Toda La Pena Del Mundo Espero Tengan Un Excelente Día Amigos Y Nos Vemos En Un Próximo Video Hasta Pronto